Hola, hola amigos de YouTube, un nuevo video. Hoy vamos con el Moto E6S, una prueba de rendimiento que muchos de ustedes me han pedido para ver cómo se comporta este teléfono en productividad, videojuegos, en el tema multimedia, en algunas cosas que hacemos a diario en estos teléfonos y para que ustedes decidan si toman la decisión de comprarlo o no. Entonces, vamos a ver este video y tengo una sorpresa para el final. No se lo pierdan, vamos a verlo. Yo aquí ya tengo descargadas algunas aplicaciones, algo que haríamos comúnmente, por ejemplo, abrir una hoja de cálculo de las que tiene Google. Acá tenemos asociadas a mi cuenta y, por ejemplo, vamos a abrir esta copia para que podamos abrirla. Bueno, ahí se toma un tiempito y tenemos ya abierta aquí una aplicación y vamos a ver cómo nos va de pronto modificándola. Listo. Entonces, agregamos acá una entrada. Por ejemplo, acá podemos agregar otro número. Esto me parece que funciona de manera fluida y se ve bastante bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, crear un documento. Y estamos creando un documento. Entonces, por ejemplo, lo abrimos y comenzamos a escribir cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a tomar notas sobre algo que necesitamos hacer para la universidad, para el colegio, para donde sea. Casa, carro. Ah, pero de pronto yo digo, ah, necesito mirar algo en el navegador. Entonces, voy al navegador, busco la dirección web. En este caso, vamos a buscar la de mi sitio, que es follow.co. Lo buscamos y miramos a ver. Busquemos una noticia y decimos, ah, necesitamos esta noticia. Esta noticia y vamos a copiar un pedacito del texto. Bien, pues ahí ustedes calcularán. Bueno, vamos a copiar este pedacito de texto. Lo copiamos y vamos con la aplicación de multitarea. Y vamos a pegarla aquí. Esto es una de las acciones que normalmente haríamos. Vamos a ver. No me pega. Ahora sí. Que normalmente haríamos acá. A ver, lo descargamos. Y, por ejemplo, yo quiero compartirlo. Vean, se toma un poquito, pero finalmente me permite hacerlo. Y ahora abramos el correo electrónico y redactemos un nuevo correo. Bueno, entonces, vamos a ver para mí mismo. Y escribamos de casa. Vean cómo estoy escribiendo. ¿Qué tal les parece? Me parece que fluye, fluye, fluye. Esta es la prueba del Motorola E6S. ¿Qué pasa si voy de una a otra? Bueno, ya las tengo cargadas aquí. Vamos al correo. Vamos a entrar a este. Vean que se tomó un tiempito. Bueno, no importa. Vamos a navegar entre varias. Vamos a esta. A ver, escribamos un poco. Aquí escribimos algo. Vamos a esta. Vamos a navegar a otra. Y esto lo voy a hacer en todas las aplicaciones. Vamos al sitio web y seguimos consultando. Me parece que en productividad pasa la prueba para los usuarios que utilizan el teléfono para cosas normales como crear documentos de texto, un documento de hoja de cálculo, navegar por internet o usar su correo electrónico. Yo acá tengo Apple Music. Ya ingresé con mi configuración y vamos a dejarlo cargando. Vean ustedes cómo se toma. Pero finalmente yo creo que Apple Music siempre se toma un poquito más de tiempo. Vamos a poner YouTube, que es el reproductor por excelencia de lo que tenemos. Y por ejemplo, vamos a buscar uno de mis videos. Vamos a ponerle a Iván Luzardo. Vamos a bajarle un poco. Y acá tenemos los comentarios. Entonces digamos que yo quisiera escribir esto. Vean cómo responde. Responde. A mí me parece que responde. Responde bastante bien. Vamos a buscar una canción y vamos a ver, por ejemplo, otra de karaoke. Entonces, ¿por qué? Creo que esas de karaoke no me las bloquean por derechos de autor. Y acá está reproduciendo bien. Ah, bueno, saltemos rápido a YouTube. Vamos a reproducir en YouTube. Vamos. Listo. Ahí me saltó bastante rápido. Muy, muy rápido. Y me gusta, me gusta eso. Bueno, de pronto, si yo quisiera en esta parte multimedia, no, que quiero configurarle algo. Vean cómo accedo al menú de configuración. Se toma un poquito. Vean esos pasos de un menú a otro. Se toman un poquito. Pero cuando ya una vez ha cargado, ya entra mucho más rápido. Por ejemplo, si ya quiero volver a mi YouTube, entonces vamos a entrar acá. Y voy a seguir reproduciendo mi video. Y ahora, por ejemplo, quisiéramos poner el radio que viene incorporado. Ahí lo estamos escuchando bastante bien. Y escuchar radio es algo que hacemos normalmente, por ejemplo, al navegar por nuestro teléfono. Entonces, por ejemplo, vean cómo no pone ningún problema. O por ejemplo, si estamos escribiendo o navegando por la web leyendo esto. Entonces, aquí nos funciona bastante, bastante bien. Y algo adicional en el tema multimedia. Vamos a ver el tema de fotografía. Aquí está la aplicación de cámara. Vamos a poner a Clarita para que sirva de modelo. Y vean cómo toma una fotografía. Y vean cuánto tarda en ir a la aplicación para ver las imágenes. Uy, ahí tarda un poquitito. Vamos a tomar otra. Por ejemplo, no. Vamos a tomar un retrato. No, aquí puse video. Bueno, grabamos un poquito de video. Ahí está grabando un poquito de video. Lo paro. Está guardando. Vamos a poner esto. Y ahí se toma. Bueno, grabamos un poquito de video. Listo. Ahí están ustedes viendo cómo se comporta en el tema multimedia. Como en el tema de fotografía. Si tenemos aquí una panorámica. Si tenemos aquí. Vean cuánto se tarda entre seleccionar un modo y otro. Yo creo que ahí sí se toma un poquito más de tiempo. Bueno, creo que no lo está escogiendo yo bastante bien. Aquí ven ustedes que tiene ese modo bokeh. El teléfono, por más de que sea un teléfono económico, tiene su modo bokeh. Y ahí tomamos fotografías. Vean qué tan rápido está tomando fotografías. Y si vamos, por ejemplo, a la galería. En la galería de fotos ya podemos acceder a todas ellas. Y ahí tenemos muchas opciones. Y vean que podemos acceder bastante rápido. Bueno, esas fotos. Muy bien. Vamos a abrir, por ejemplo, un WhatsApp. Aquí tenemos esto. Acá nos llegaron algunos mensajes. Y tenemos un video, por ejemplo. Ahí se toma un tiempo. Y comienza a descargar. Comienza a mirar esto. Son unos memes que le comparten a uno a través de WhatsApp. Yo quiero ir a Instagram. Porque es lo que utilizamos hoy muchos todos. Y aprovecho para recordarles que me pueden seguir en Instagram. Y acá podemos ver cómo navegamos en el Moto E6S desde Instagram. Véanlo. Se ve bien. Se ve bastante bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos aquí los mensajes. Miren cómo se toma un poquito más de tiempo. Se tomó ahí un poco más de tiempo para llegar. Pero ya una vez entramos, es mucho más rápido la... Ahí accede un chat. Se toma un poco más de tiempo, si se fijan, para entrar. Pero una vez entramos a ese chat, ya es muchísimo más rápido. Por ejemplo, queremos ir a Facebook. Porque nos movemos desde una aplicación a otra. Acá estamos en Facebook. Y lo van a ver ustedes bastante bien. Bueno. Y por ejemplo, si queremos ver videos de Facebook Gaming. Acá los tenemos. Y estamos accediendo a Facebook Gaming. Y navega bastante bien. Carga bien. Bueno. Bien está. Vamos a ver. Se ve bastante bien. Muy, muy bien. Se ve bastante bien acá. En este Moto E6S. Bueno, acá nos cambió el sentido. Pero se ve bastante bien. Listo, listo, listo. Y ahora vamos. Multitarea, multitarea. Vamos a ver cómo ir a Instagram. Listo. Multitarea. Cómo ir a WhatsApp. Necesito recibir un mensaje. Entonces me van a mandar un mensaje aquí. Listo. Estamos navegando por Instagram. Y de repente entonces nos llega quizás algún mensaje de alguna red social. Ah, bueno, mira. Listo. Ahí llegó un mensaje de WhatsApp. Vean cuánto se tarda para ir a esto. Toma un poquito de tiempo. Es un, se nota como un poquito, por ejemplo, vamos a ver las historias de las personas que estamos siguiendo. Vieron ahí. Se tomó un poco de tiempo. Listo. Muy bien. Listo. Esto me gusta. Entonces son las redes sociales. Y ahora, por ejemplo, en este mismo de redes sociales, si quiero acceder a una llamada. Wow. Se tomó mucho tiempo abrir esto. No tengo muchos contactos. Pero, por ejemplo, estamos aquí. Vamos a ver. Vamos a llamar a alguien. Veanlo aquí. Listo. Ahí está bien. Ahí estamos llamando. La primera. Call of Duty. Y algo es importante. Ustedes tienen el parlante de este teléfono aquí en la parte de arriba. Entonces, si lo quieren con parlante y no con audífonos, entonces van a tener que utilizarlo de esta manera. Ubicando el parlante acá, sino en la parte de abajo van a taparlo todo el tiempo. Estamos en alta y baja. Vamos a ponerle media. Y le vamos a poner los cuadros por segundo bajo. Bueno, vean. Esta es la intro. Y se ve un poco lento. Como que tiene un poquito de lag. Y vean una cosa de esto. Y es que... Listo. El sonido no me funciona tan bien. Ey, ey, ey. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, no se ve bien. No se ve bien. Y se me va el sonido. Es una cosa muy rara. Aquí se me da el sonido. Muy bien. Acá lo tenemos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a configurarlo en calidad de juegos un poco más baja. Y vean cómo se toma para ir al menú. Se toma un poquito. Listo. Acá tenemos. Ey, yo a YouTube. ¿Por qué no me han matado? Bueno, estamos en calidad de gráficos baja. Y aquí se puede sentir un poco más ágil el juego. Pensemos que estamos aquí en Call of Duty y por alguna razón tenemos que salir a ver algo de nuestras redes sociales porque es totalmente importante. Bueno, matemos primero estos muchachos. ¿Qué hacemos? Entonces abro el menú y vamos a ver el menú del teléfono. Y vean cuánto se tarda. Se tarda un poquito. Y vamos a abrir, por ejemplo, WhatsApp. Que nos haya llegado un mensaje. Vean cómo se toma. Y estaba cargando de nuevo. Listo. Ya leí nuestro mensaje. Y vamos a ir de nuevo a Call of Duty. Ustedes juzgarán ya. Mucho o poco. Bueno, pero ahí accedió de manera rápida. Nos vamos ahora con Free Fire. Free Fire. Vamos, estamos entrando. Vamos a ver qué nos ofrece rapidez. La primera carga, cómo Call of Duty es lenta. Déjenme decirles, no es tan rápida. Listo. Aquí vamos. Vean cómo vemos esto. Aquí como para que veamos cómo se ven de fluidos esos gráficos. Aquí estamos. Vamos a lanzarnos por aquí. No sé dónde estamos. Acelerar. Caída. Listo. Vamos. Listo del todo. Acelerar, acelerar, acelerar. Y nos tiramos. Vean cómo se ve. Se ve fluido. Para mi gusto se ve fluido. Y en la medida en que nos acostumbramos, pues será muchísimo más fácil. Allá está. Listo. Fácil, fácil. ¿Cómo se ve? Se ve bastante bien. Acá hay otro. ¿Quién más me dispara? Y el juego final. Vamos a ver cómo se comporta Asphalt 9 en este Moto B6S. Listo. Ustedes pueden ver el comienzo. Un poco lento, pero aquí vamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Y ustedes lo vieron. Productividad, multimedia, videojuegos, redes sociales. Algunas de las cosas que hacemos normalmente en un teléfono de estos. ¿Y qué pueden darse ustedes cuenta cómo se comporta este teléfono? Desde mi punto de vista, para un teléfono de 500, un poco más de 500 mil pesos, estamos hablando de unos 150 dólares aproximadamente. Me parece que funciona. Funciona bastante bien. ¿Y qué pasa la prueba? Por supuesto, tengan en cuenta el precio. Tengan en cuenta sus características. Y que no es el más avanzado, para que no le exijan tanto. Y les había dicho que tenía una prueba. Y no en este video, sino en el siguiente. En el del review de este Moto E6S. Voy a estarlo rifando. Porque quiero que ustedes se queden con este teléfono. Entonces, muy pendientes del review. Yo creo que va a llegar en una semanita. Para que estén muy pendientes y se lo ganen y se lo lleven a casa. Por supuesto, tiene que ser para Colombia. Lo envío a cualquier lugar de Colombia. Si les gustó este video, no olviden suscribirse. Dar click en la campanita y activar las notificaciones. Para que les llegue una cada vez que publico un nuevo video. Soy Iván Luzardo. Comenten, compartan, den like. Sean generosos con sus comentarios. Cuéntenme aquí en la casilla. ¿Qué tal les pareció este video? ¿Realmente cumplió con las expectativas en rendimiento este Moto E6S? Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.